Pancake de quinoa. Al final de la receta te enseño el proceso de cocción para esta preparación. La receta de hoy será para cuatro porciones. Comenzaremos batiendo dos huevos grandes. Vamos a endulzar esta preparación. Yo voy a utilizar stevia, si tú quieres puedes poner azúcar granulada. Para esta preparación voy a poner una pequeña cantidad, lo que sería una cuchara dulcera pequeña. Vamos a batir muy bien todos estos ingredientes hasta que queden muy bien integrados. Voy a agregar la quinoa que ya está previamente cocida. Recuerda que al final del video te dejo el proceso de la cocción. Aquí agregué cuatro cucharadas de aceite de coco, seis cucharaditas de avena molida, una cucharadita dulcera de canela. Puedes agregar un poquito de polvo de hornear. Vamos a integrar esto muy bien hasta que se mezcle todos los ingredientes. Adicional vamos a agregar fresas. Mezclamos muy bien la masa y la vamos a dejar reposar. En una sartén antiadherente vamos a poner un poquito de mantequilla para que nos dé un sabor agradable y vamos a llevar las cucharadas de la mezcla. Vamos a hacer lo mismo con toda la masa hasta que terminemos de asar cada uno de los pancakes. Recuerda manejar la temperatura para que no se vayan a quemar. Una vez estén todos asados los vamos a servir. Yo decoré mi plato con fresas, queso asado y una salsita de yogur. La decoración es a gusto de cada uno. A continuación te enseño a preparar la quinoa dulce. Siempre que vayas a utilizar la quinoa debes ponerla en remojo al menos una hora. Luego de ello la puedes lavar. Para una taza de quinoa vas a poner dos tazas de agua. Le puedes agregar un poquito ya sea de miel o azúcar. Vas a dejar cocinar por 25 minutos. Yo utilizo esta quinoa doria que es mi favorita porque ya viene pre lavada. Recuerda que la quinoa es muy versátil. Sirve para preparaciones de sal y de dulce. Una vez esté cocida la quinoa puedes guardarla en la nevera hasta por dos días en un recipiente bien tapado. La quinoa es uno de los mejores alimentos que existen. Está lleno de vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos.